Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Liz Medina, soy maquilladora profesional, especialista en cejas y pestañas. El día de hoy yo voy a hacer a Dayana, mi modelo del día de hoy, un maquillaje para principiantes paso a paso, entonces pues vamos a empezar. A ella ya le preparé la piel. Recuerden que es muy muy importante siempre preparar la piel para un buen resultado de maquillaje. Le voy a empezar a hacer las cejitas, voy a tomar este producto de acá, que es un lápiz para cejas. Voy a empezar a sombrearlas a pequeños trazos. Es mucho mucho más sencillo siempre empezar a maquillarse en ustedes mismas con un lápiz, que con sombras o pomadas, entonces por eso para este programa que estamos haciendo de maquillaje para principiantes estoy utilizando un lápiz. Entonces vamos sombreando atrásitos, siempre desde la mitad de la ceja hacia la parte de atrás. Dándole obviamente la forma, rellenando espacios, pero siguiendo la forma que ella tiene ya en sus cejitas hechas. Entonces vamos rellenando, luego de que ya rellenamos un poquito la cola de la cejita, como queremos que sea tampoco un maquillaje súper recargado y como hasta ahora estamos aprendiendo a maquillarnos, vamos a dejarlo un poco suave. Y luego ya nos vamos empezando a entrar en los pelitos del inicio, haciendo trazos aún más suaves. Y ya en el inicio lo toco pero muy, muy, muy poco. Entonces si yo dejara la ceja así, aquí estaría súper marcada, obviamente no queremos eso. Entonces vamos a tomar un cepillito, como estos, y vamos a difuminar esa zona. Cuando se estén aprendiendo a maquillar, y como pues este es un maquillaje para principiantes, no se preocupen por untarse afuera, por eso es que siempre, siempre, siempre que se aprendan a maquillar, empiecen primero por las cejas y los ojos, y luego si hagan la piel, ya que pues si se manchan no pasa absolutamente nada. Ya que sombreamos esta cejita, vamos a hacer la otra. Algo por lo cual ustedes no se deben preocupar y que pues de pronto al inicio se pueden asustar, es que a veces una ceja va a quedar un poco diferente a la otra, una de pronto va a estar más arriba, otra más abajo, pero esto es absolutamente normal. Pues nosotros siempre los maquilladores decimos que las cejas son primas, más no gemelas ni hermanas, porque siempre son totalmente diferente la forma, casi siempre. Entonces no se preocupen si ven una ceja un poco más arriba o un poco más diferente a la otra. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un corrector. Como estamos iniciando no queremos tomar correctores líquidos ni correctores cremosos para aplicar con brocha, porque es un poco más difícil. Entonces vamos a tomar un corrector como estos, que es un lápiz, entonces se nos va a facilitar muchísimo. Vamos a ir aplicando. Vamos a definir la cejita, como si estuviéramos dibujando. De igual manera también viendo que sea acorde a nuestro tono de piel. Y luego ya sí vamos a tomar una brocha plana. Como estas. Y vamos a distribuir un poco el producto para que no quede como marcado. Es súper sencillo. Luego hacemos lo mismo en el otro ojo. Muy importante, casi siempre cuando empezamos a maquillar no se nos olvida poner producto en esta zona. Lo cual es muy importante ya que después de que termine el maquillaje, si no ponemos producto acá se nota muchísimo. Entonces poner producto ahí es muy, muy, muy importante. Y para que siempre lo tengan en cuenta cuando se estén aplicando esta parte del corrector o cuando estén aplicando la base. Y si se dan cuenta cuando pongo el corrector, no importa desde donde inicien, lo importante es que todo quede correctamente aplicado. No importa si inició desde acá o si inició desde afuera del párpula. Y listo, ya que lo apliqué nuevamente voy con mi brochita plana. Y listo, ya que lo apliqué nuevamente voy con mi brochita plana. Listo, entonces ahí ya nuestras cejitas quedaron bien marcaditas en la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar más corrector, vamos a poner un poco acá en el inicio. Y lo vamos a difuminar hacia los lados. Para borrar lo que nos salimos ahorita. Y también para difuminar un poco el inicio y que se vea más bonito. Ahora, el siguiente paso es definir la parte de arriba, ya que definimos la parte de abajo. Para la parte de arriba es exactamente lo mismo. Solo que esta vez solo vamos a definir esa zona sin tocar más para arriba. Entonces ponemos algo así y luego con nuestra brochita lo perfeccionamos. Y así la ceja se va a ver mucho más marcada y también se va a ver mucho más bonita. Entonces luego hacemos lo mismo en el otro, en la otra cejita. Perfeccionamos con la brocha. Entonces también, si nos salimos ahorita aplicando acá no importaba porque igual le vamos a limpiar con el corrector. Listo, ya que las cejas nos están quedando así, y aplicamos corrector. Muchas veces cuando aplicamos corrector se nos olvida sellar. ¿Qué puede pasar? Después cuando pongamos sombra se va a correr. Estas líneas que tenemos acá, absolutamente todas las personas lo tenemos. Esto se va a empezar a marcar, se va a empezar a acumular producto acá. Entonces obviamente no queremos eso. Lo alisamos. Y vamos a poner polvo. Entonces, digamos que no tenemos mucha experiencia nuevamente maquillando, la mayoría de polvos traen un pomito. Entonces con ese mismo pomito vamos a tomar un poco de polvo y lo vamos a poner en el párpado. Simplemente a toquecitos. Lo bueno es que estamos aplicando polvos translúcidos. Entonces si untamos la ceja o algo así nos llega a pasar, no importa porque el polvo translúcido se puede correr muy fácil, o sea, se quita muy fácil. Entonces simplemente lo aplicamos. Revisamos que esté bien sellado, es decir, que esté súper suave. Como sabemos, tocando con esta parte del dedito. Como ven ahí se queda con mi dedo, o sea, está todavía mal sellado, tenemos que poner más polvo. Ahora sí está totalmente suave. El otro párpado tiene que quedar exactamente igual. Listo. Entonces, como les decía, primero hacemos el maquillaje de ojos para no manchar después del rostro y que sea mucho más fácil y así vayamos cogiendo más práctica. Entonces vamos a tomar nuestras sombritas. Y para este maquillaje solo vamos a necesitar dos tonos. O sea, es un maquillaje súper sencillo. Y vamos a necesitar solamente dos brochas. Una brocha difuminadora y una brocha plana. ¿Listo? Entonces vamos a tomar con la difuminadora el tono de transición, que es un tono que vamos a poner claro. Es el tono más claro siempre entre todos los colores que vamos a poner. Lo vamos a poner por nuestra cuenca. Siempre haciendo círculos, no arrastrando, porque si arrastramos lo que vamos a hacer es que vamos a dejar simplemente marcado y lo que queremos es que se difumine de una vez y ahorrarnos pasos también. Como solo vamos a utilizar dos colores, dos tonos. Vamos a mezclar estos dos. Y el mismo que vamos a poner en la zona de transición lo vamos a poner aquí en esta esquinita. Llevándolo hasta la mitad del ojo. Entonces, en este momento, la única zona libre que nos debe ir quedando es la mitad del párpado móvil, que es esta zona de acá. De resto, todo está aplicado con el mismo tono de transición y luego simplemente arrastramos hacia afuera. Entonces, vamos nuevamente en el otro ojito. Vamos en el tono de transición en nuestra cuenca y luego vamos acá a poner hasta la mitad del párpado. de igual manera, revisando que los dos ojitos estén quedando iguales. Vamos a tomar otro poco hasta la mitad del párpado móvil. Vamos igualmente difuminando. Vamos en círculos yendo hacia el lagrimal. Nos devolvemos en círculos hacia la parte exterior del ojo. Vamos a tomar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listo, entonces ahora simplemente seguir difuminando hasta que quede correctamente el tono, que no se vea marcado. Luego, el siguiente tono, que como les digo solo se van a ver dos tonos, este y el siguiente, vamos a tomar una sombrita satinada, vamos a tomar nuestra brocha plana. Y vamos a ponerlo en el espacio que nos quedó sin color, que es esta parte de acá. Entonces vamos poniendo, aplicando a toquecitos. Solo hasta donde llega el tono de transición y solo hasta donde llega el tono que separamos acá, que es el tono de profundidad. Vamos con el otro ojito. De igual manera revisamos que estén quedando iguales, que no estén quedando espacios. Usualmente siempre quedan espacios en esta zona donde empiezan las pestañas. Entonces ahí hay que tener cuidado también de que no esté quedando sin maquillaje, porque esto es muy normal que pase. Entonces siempre fijarnos en esa zona. Y ya tenemos que tener cuidado también de que no esté topic mostly working on either side, o Somewhere. Y ya tenemos que tener cuidado sin maquillaje de Mar Del36 Tenemos la brocha plana con el tono de iluminación que fue este Lo estamos aplicando y entonces no queremos que esto se vea así como dividido Lo que hacemos simplemente es barrer el tono de iluminación Hacia el tono de profundidad que fue lo oscurito que se ve acá Para que se difumine de una vez Y no tengamos que hacer pasos adicionales Tomamos más y hacemos exactamente lo mismo en el otro ojito Listo, ya que tenemos esto estoy haciendo nuestro look de ojos en la parte superior del párpado Es algo súper súper sencillo que hicimos solo con dos brochitas Ahora simplemente vamos a tomar nuestro encrespador Vamos a encrespar las pestañitas Miras el pecho Tener cuidado, gira la camita De que nuestro encrespador no tenga pestañina Ya que si no podríamos arrancar las pestañas Ahora vamos a aplicar pestañina Y un tip muy importante para que no se nos creen grumos Primero sacar bien la pestañina Que se saca de esta manera No sacándola así enseguida Porque si no por eso es que se llena de aire y se daña Y segundo aplicar la pestañina en forma de zig zag Así es mucho más sencillo No se llenan de grumo las pestañas Quedan más separadas Siempre, siempre, siempre en zig zag Otro tip muy muy sencillo Para los principiantes Es que cuando se estén maquillando las pestañas de arriba Miren hacia abajo para no untarse en el párpado Y así viceversa cuando estén maquillándola hacia abajo Que ya ahorita les voy a mostrar como es Lo mismo para guardar la pestañina Y así viceversa cuando estén maquillando las pestañas Listo Como este es un maquillaje muy sencillo Ya no vamos a poner delineador Ya así quedó el look de ojos Ahora vamos con la parte de la carita Vamos a poner la base Vamos a necesitar Esto lo podemos hacer en una paleta mezcladora Lo podemos poner directamente en nuestra esponjita Lo podemos poner en nuestra mano Y lo que ustedes tengan más fácil a la mano en sus casas Entonces vamos a tomar Unas bases que sean acordes al tono de piel de ella Una base clara Y siempre me gusta darle un poco más de aspecto de bronce a una piel que es clara Entonces le voy a poner un poco de tono más oscuro Estas son bases que no son de tanta cobertura Porque es un maquillaje sencillo Y pues es una base que es mucho más fácil de aplicar Entonces vamos a mojar nuestra esponja Siempre esto es muy importante Mojar las esponjitas Si es con lo que ustedes aplican la base Que es lo que yo más recomiendo Si están empezando Nunca utilicen brocha Porque casi siempre va a dejar marcas Entonces va a ser un poco más complicado para ustedes Entonces vamos a mezclar Y vamos a empezar a aplicar por secciones Siempre también les recomiendo Ir poniendo poco a poco de la base O de los productos que ustedes estén utilizando Porque si no vamos a desperdiciar De pronto aún no sabemos medir bien la cantidad que vamos a utilizar Entonces pues podemos desperdiciar O poner producto de más Que pues tampoco es lo que queremos Siempre poner a toques Pueden hacer toques más largos o más cortos Esto ya depende de cada uno de ustedes Intentar que consigan una esponja Que tenga más o menos una punta como estas Ya que así es mucho más sencillo llegar a lugares como estos Y no tienen que utilizar broches Vamos viendo bien hacia el cabello Hacia el cuello Para que no se vaya a ver de pronto alguna diferencia Vamos empezando con la siguiente sección Y pues aquí ya Lo que les decía Vamos mirando cuánto necesitamos Y vamos poniendo más Es mejor ir poniendo poco a poco Que no muchísimo producto Mezclamos Otra parte muy importante Para poner la base Es que a veces en esta zona No ponemos bien Y se nota el orificio de la nariz Sin color Entonces también es muy importante Poner ahí bien la base Y ya tenemos que nos ver listo entonces ya ahora vamos a empezar con la siguiente sección que es la frente igual manera toques vamos llevando hacia el cabello para que no se vayan a ver diferencias listo entonces la base nos quedó así si vemos que hay un poco de ojera vamos a tomar el corrector el mismo que utilizamos para la parte de las cejitas vamos a poner en la zona donde necesitamos para tapar un poco si tenemos algún granito o alguna cosita que tapar también nos podemos ayudar de esto y listo ya vamos a tomar una brochita o también con la misma esponjita nos podemos ayudar es muy importante que cuando estemos aplicando el corrector ya encima de la base hagamos toquecitos pero solo donde se aplicó el corrector sin llevarlo hacia otros lados porque si no ya después el tono de la piel nos va a quedar más claro voy a hacerlo y y y Tener cuidado también en la zona de la sombra, no ir a borrarla con la base o con el corrector porque eso también puede pasar. Entonces cuando ustedes estén pasando por la sombra intenten poner la parte de la esponjita que no tiene producto y así difuminar la base con la sombra pero sin ir a quitarla. Listo, ahora nuevamente vamos a sellar con polvo, vamos a tener a la mano nuestra esponjita por si hay lugares en los que como les expliqué en el ojo se puedan agritar. Primero lo arreglamos y después sí le ponemos el polvo porque si le ponemos el polvo así tal cual está va a quedar con esas líneas. Entonces es muy importante quitar primero las líneas y después sí poner el polvo. Entonces tomamos nuestra esponjita y vamos a empezar a sellar primero lo que se agrieta fácilmente. que es la zona de la ojera y esta zona de la nariz. Ir poniendo también poco a poco para evitar poner demasiado producto. Como ya tiene la piel mixta lo que primero se va a engrasar es la zona T que es esta parte, acá y acá. Entonces ahí es donde voy a poner más polvo. Si ustedes ven que por ejemplo se les engrasa más esta zona de acá, ahí es donde van a poner más polvo. Si sienten que se les engrasa toda la carita pues es porque tienen la piel grasa y pues allá ponen mucho más polvo en todo el rostro. Esto les va a permitir que la piel no les sude y que no les salga tanta grasita. Mira hacia arriba. Listo. Ahora, como este es un maquillaje súper principiante, lo único que vamos a poner es rubor. Vamos a tomar un ruborcito de estos, una brochita. ¿Cuál brocha es la adecuada para poner rubor? Es esta brocha. Muchas veces nos ponen una brocha gigante que es para polvo, lo cual está pues obviamente incorrecto. La brocha correcta para el rubor es esta, una brocha que es ovaladita, pero que no tiene los pelos tan sueltos como una brocha para polvo. Una brocha para polvo es esta. Esta es básicamente la diferencia. Vean la diferencia. Entonces vamos a tomar el rubor. Vamos a ponerlo en las manzanitas del rostro. Sonríe. Que son estas de acá. Y como no vamos a contornear, vamos a llevarlo hacia atrás para que también genere un poco de sombra allí y se vea también más bonito el rostro. Esto lo podemos poner ya sea a toques, en círculos, como ustedes vean que les queda mucho más sencillo. Listo. Ahora vamos a poner un poco de iluminado aquí. Para que ustedes no se estresen y se preocupen por utilizar mil brochas para iluminador, empiecen siempre con una brocha como esta, que es una brocha de abanico. Es una brocha súper sencilla de utilizar. Vamos a utilizar los iluminadores. Son estos de acá. Vamos simplemente a tomar la brocha, la acostamos encima del iluminador. Y así es como se toma y como se pone el producto. Siempre acostada. Nunca así, sino así. Pues vamos a ponerla en el pómulo. Haciendo como unos pequeños óvalos. Hacemos lo mismo en la otra parte del rostro. Tomamos nuevamente más producto acostada a la brocha. Vamos a poner en el arco de cupido, que es en los labios. Esto va a permitir que los labios se vean más voltosos, se vean más grandes. Nuevamente tomamos más producto. Vamos a poner un poco en la punta de la nariz. Y ahora vamos a terminar la parte del maquillaje de los ojos de la parte de abajo. Como solo pusimos un tono, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuevamente nuestras sombritas. Vamos a tomar el tono que pusimos, que fueron estos dos mezcladitos. Ustedes pueden poner solo uno si quieren. Y vamos a ponerlo en esta parte del ojo. Intentando que esté bien pegadito a la pestaña. De inicio a final, de inicio a final. Entonces como se dan cuenta, ahí se ve bien, pero se ve súper marcado. Obviamente no queremos eso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una brocha difuminadora que esté absolutamente limpia. Y vamos a difuminar esa zona. Es muy importante, ya sean principiantes o ya tengan un poco de experiencia maquillando, que siempre tengan varias brochas difuminadoras a la mano porque esas son las que más les van a ayudar a que el maquillaje se vea bonito. Vamos nuevamente a tomar nuestra brocha de abanico, nuestro iluminador. Vamos a aplicarlo súper bien, vamos a aplicar aquí en el huesito de la ceja con esta misma brocha. Ustedes pueden hacerlo con otra brocha que tengan a la mano también, pero como estamos aprendiendo, la idea es que no se compliquen con tantas brochas. Entonces vamos a utilizar la misma. Y ahora para darle un toque más de iluminación al look, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las sombras que estábamos utilizando. Con esta, que fue la que aplicamos en esta zona, y vamos a aplicar un poco en el lagrimal. Para que se vea muchísimo mejor. Listo, ya para finalizar vamos a poner pestañina en las pestañas de abajo. Igual en zig zag, y ahora ella está mirando hacia arriba porque la idea es para no mancharnos abajo, debemos mirar hacia arriba de lo que les decía anteriormente. Recordamos siempre aplicar en zig zag. Recuerden siempre aplicar en zig zag. Ahora solo vamos a poner un poco de gloss Que es súper sencillo de aplicar Listo, ahora simplemente vamos a sellar Y así pues ya quedó nuestro look Un look súper súper sencillo Que pueden hacer en sus casitas Igual siempre revisen que no hayan quedado por ahí Algún producto en exceso Lo eliminan con una brocha que tengan especial Solo para eliminar excesos Sacudimos siempre Este es un fijador ¿Para qué sirven los fijadores? Para que el producto dure mucho más Para que se vea más bonito Y se fije mucho más a la piel Y bueno así ya quedó el maquillaje Del día de hoy Fue un maquillaje súper súper sencillo para principiantes Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden que mi nombre es Liz Medina Aparezco en Instagram como Arroba Makeup Bailes Medina Y bueno espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!